Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando con todos ustedes durante estos últimos meses sobre la cristología de los padres de la iglesia y en estos últimos programas de modo concreto estamos hablando de la cristología que surgió y las disputas que hubo en torno al concilio de Éfeso del 431 y el concilio de Carcedonia del 451 y estamos hablando de uno de los grandes padres de la iglesia y que hizo una de las grandes contribuciones a la cristología de Nestorio y de su pensamiento que fue condenado y destituido siendo patearca de Constantinopla, fue condenado como hereje y hemos tratado con todos ustedes como realmente en su cristología no existe ninguna herejía sino que fue mal interpretado y que esta mala interpretación de su pensamiento lo llevó a que lo condenaran en el concilio de Éfeso y estamos hablando de su concepto prosopón donde sostiene como decíamos en el último programa que él sostiene la existencia de dos naturalezas y una sola persona que él no usa el concepto persona como lo hará Carcedonia sino que utiliza el concepto prosopón, el rostro, lo que manifiesta de modo concreto en la visibilidad de este mundo la doble naturaleza existente en Cristo el prosopón es la apariencia o manifestación, el modo en que caigo en el que he visto en el que he juzgado y honrado, en el que actúa y existe con otras palabras, Nestorio reúne todas las características idiomátum en latín, la apariencia y condición física la actitud moral, las actividades y las funciones espirituales todas las reacciones compendiadas en el ser humano la pone de manifiesto el prosopón cada naturaleza que existe en concreto posee un prosopón natural y al ser cada usía concreta una hipóstasis, una naturaleza posee también un prosopón propio no fue uno el logos divino y otro el hombre en quien él vino a nosotros el prosopón de ambos fue uno solo en dignidad y honor en adoración por todas las criaturas y de ningún modo y en ningún tiempo dividido por la alteridad de intención y voluntad las dos naturalezas poseen una sola dignidad de Señor una sola fuerza, un solo poder, un solo prosopón en la misma dignidad y en el mismo no él para nada establece la existencia de dos prosopón un solo prosopón con dos naturalezas es decir, ya está generando, ya está estableciendo ya está de algún modo viendo, teniendo una cosmovisión del futuro porque ya está de algún modo elaborando el concepto de la zona lo único que él le llama prosopón y eso causa problema esa palabra se presta a confusión porque puede significar la existencia de dos hijos de dos personas, de dos características, de dos sustancias y durante toda su vida Nestorio trató de explicar esta unidad de prosopón en sí misma con base exclusiva de la unidad de Cristo donde el prosopón revela la hipóstasis del logo invisible pues la divinidad se hace transparente en la humanidad sin confusión de naturalezas la carne tiene su propio honor que de cara a la divinidad es más una kénosis que una revelación pero la divinidad oculta da a la carne una gloria superior que manifiesta y proclama la unión con la naturaleza oculta del logos y esta idea da a conocer una concepción totalmente octodosa de la encarnación donde la parte activa es la divinidad de Cristo y la pasiva la humanidad por lo que no hay lugar para el mérito que haga el hombre Jesús para ser acreedor del honor de la filiación es decir, en ningún lugar aparece por nada que a Cristo se le debe la divinidad que por su postura moral por su conducta moral merece ser Dios merece ser constituido Dios por tanto, Nestorio en ningún lado afirma dicha postura y doctrina para Nestorio la divinidad eleva la divinidad se hace kénosis toma forma de esclavo revelándose la invisibilidad del logo se revela en la carne humana y en la carne humana en la visibilidad la transparencia del logo se hace visible y por tanto no hay una filiación de honor o de mérito y está bastante claro que Nestorio ensaya un análisis especulativo de la unidad de Cristo intenta a sí mismo inscribir esta unidad en la esfera óntica en la esfera del ser como una realidad real y no podemos equiparar la referencia a la unidad moral de Dios y al hombre en los escritos de Nestorio con el hecho real y exclusivo de la conjunción de Cristo pero los elementos morales tampoco están aislados de las otras características en virtud de las cuales una usía una sustancia una naturaleza pasa a ser una hipóstasis cualquiera es su prosopón el prosopón es la apariencia es la suma de todas las cualidades por las que las cosas o más exactamente una naturaleza entra en actividad en otros términos Nestorio reúne todas las posibilidades para fundamentar la unidad de naturalezas de Cristo sobre una base óntica y salvo una tomar como base la usía como tal pero la única esfera de realidad óntica que es dada a un ente concreto aparte de la fisis o la usía de la sustancia o de la naturaleza es la esfera de las cualidades o propiedades individuales Nestorio puede afirmar con razón desde la perspectiva de esta metafísica de su tiempo haber encontrado un fundamento óntico en la unidad de Cristo ya que las características son una parte del ente físico concreto de ahí que tenga que respetar cada una de la naturaleza de Cristo en su propio prosopón con el resultado claro está de que habla unas veces de dos prosopas de dos prosopón y otra de uno solo la debilidad fundamental de su relación asoma a la hora de explicar la unión misma recurre entonces a la idea del uso cotidiano de su época la de prosopón sabedor de que esta teoría no es suficiente porque su punto de partida metafísico es insuficiente prosopón no expresa toda la realidad de la unidad de la doble sustancia existente en la persona de Cristo debemos reconocer que en historia fue el teólogo que vio mejor que nadie la necesidad de mostrar una unidad sustancial que dejase intacta las naturalezas pero no existían recursos para él resolverlo no existían los conceptos las herramientas y por tanto Nestorio fue incapaz de justificar sus propias posiciones teológicas y se hizo cargo de posiciones ajenas siendo condenado a pesar del respeto que él sentía por la tradición por conclusiones de premisas insuficientes y mal entendida dada su impotencia especulativa y esto lo mostramos con toda claridad en una postura en una problemática que se dio en Occidente en Occidente había también un obispo que tenía las mismas dificultades de Nestorio tenía las mismas problemáticas le causaba de algún modo escozor que se pudiese hablar de las zeotocos de la madre de Dios y por tanto que se pudiese hablar de un Dios nacido y de un Dios crucificado sin embargo la solución respecto a Leporio el caso Leporio fue diferente y fue diferente porque encontró la acogida y la suficiente madurez de diálogo en la persona de San Agustín para ayudarlo a superar este problema Leporio poseía las mismas dificultades cristológicas que estuvo Nestorio en Oriente y así se desprende de un informe enviado por San Agustín a otros obispos de las Galias en los años 418 421 Leporio abrigaba dudas sobre la comunicación idiomátum tradicional sobre las características que se le comunicaba las características que se daban entre la naturaleza humana y la naturaleza divina le causaba un cierto desazón que se pudiese hablar de Dios nacido Dios crucificado pero fueron clarificadas por San Agustín su estilo conciliatorio hablaremos de este tema en el próximo segmento mis hermanos mis hermanos no se muevan de ahí que volvemos mis hermanos mis hermanas los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando profundizando con todos ustedes en la cristología de Nestorio un de los grandes padres de la iglesia que hizo una gran contribución con el desarrollo del dogma cristológico y hemos concluido en el segmento anterior que Nestorio no tenía no era un hombre herético que en ningún momento sostuvo que hubiese en Jesús dos naturales dos personas dos naturalezas que se presentasen ante la realidad como si hubiesen dos cristos dos señores dos unigénitos Nestorio en ningún momento planteó esta problemática puesto que utiliza el concepto prosopón donde se manifiesta en él solo la doble naturaleza de Cristo y sosteníamos que el caso Leporio en Occidente que poseía las mismas dificultades de Nestorio se le dio una solución diferente puesto que él encontró en San Agustín una actitud conciliatoria citamos a San Agustín no quería admitir que Dios hubiera nacido de una mujer que hubiera sido crucificado hubiera sufrido al modo humano por temor a que se pudiese creer que la divinidad se alteraba en el hombre o se corrompía al mezclarse con él temor justo pero error incauto era justo ver que la divinidad no podía cambiar pero era incauto suponer que el hijo del hombre podía ser separado del hijo de Dios de forma que aquí estuviera el uno y allá el otro y que uno de ellos no fuese Cristo o que hubieran dos Cristos el monje leporio procedente de las Galias no tenía intenciones heréticas sino quería tan solo proteger el dogma tradicional de la divinidad de Cristo contra la doctrina real o supuesta de la mezcla de las naturalezas en Cristo lo cual llevó a Casiano a atribuirle una intención anti-eclesial deliberada al hacer del monje un adoccionista estricto y pelagiano en Cristología leporio distingue correctamente la doble naturaleza como Nestorio pero al igual que él no logra expresar de modo satisfactorio la unidad de la doble naturaleza en la persona de Cristo y el obispo de Marsella reaccionó con la excomunión del esporio quien huyó a África y se encontró con San Agustín quien le ayudó a resolver sus dificultades y quien le mostró que al buscar en el plano de la dualidad de Cristo está el plano de la unidad con una distinción muy formalista y sumaria la cual para el esporio para que el esporio regresara la comunión eclesial donde éste sostiene con Agustín que la encarnación no debe entenderse como una conjunción de la naturaleza humana con la persona del verbo ni con la naturaleza divina citamos la carne sirve al verbo no el verbo a la carne sin embargo confesamos con toda verdad que el verbo se hizo carne como hemos dicho esto aconteció solo personalmente y no por naturaleza con el Padre y con el Espíritu Santo es decir que el Padre y el Espíritu Santo no se encarnaron en la persona de Cristo sino que quien se encarnó en la persona de Cristo solamente la persona del Logos y por tanto es el Logos divino no es Dios en su totalidad el Padre y el Hijo no se encarnan por tanto se establece una distinción de la persona y la naturaleza en la Trinidad y se refiere únicamente en la encarnación a la persona del verbo sin confundir la divinidad y la humanidad con la cual Leporio aprende a concebir con claridad el sujeto de la encarnación cosa que en historia logró con mucha dificultad la encarnación es un descenso del verbo no es un ascenso gradual de un simple hombre por lo que hay una sola persona en la divinidad y la humanidad a la que se le puede atribuir por tanto lo humano y lo divino cita Dios Padre no se hizo hombre Dios Padre no se hizo hombre ni el Espíritu Santo sino el unigénito del Padre por eso la carne y el verbo son una sola persona para que creamos sin ninguna duda que el Hijo de Dios es indiviso uno e idéntico y llamado siempre gigante en doble sustancia actuó realmente y siempre como ser humano en su vida carnal pero poseyó también realmente todo lo que es propio de Dios fue crucificado en debilidad pero vive por la fuerza de Dios y por eso no dudamos en afirmar que Dios nació del hombre que Dios padeció como el hombre que murió etcétera y nos apreciamos de decir que Dios nació y padeció como hombre porque no me avergüenzo del Evangelio la fórmula gigas gelminis sustancie semilla gigante de sustancias es de San Agustín y es el inspirador de la idea de que la divinidad se separó del cuerpo de Cristo al morir mientras permanecía unida al alma pues la conjunción de la divinidad y la humanidad se produce mediante el alma y de ahí que al separarse el alma de Cristo del cuerpo también la divinidad se separó de él encontrando de este modo le porio la salida de las dudas que poseía y que se ajustaban al credo creo y confieso que mi Señor y Dios por el gran misterio de su bondad nació en la carne padeció en la carne murió en la carne fue resucitado en la carne elevado en la carne glorificado en la carne y creo que él mismo y en la misma carne vendrá a juzgar a vivos y muertos y de él recibirá cada uno el premio sempieterno por sus méritos este es el credo que firmó el leporio para volver a la comunión con la iglesia en oriente faltaron las condiciones para una solución sin estridencias sin escándalo tanto por parte del historio como por parte de sus adversarios necesitaron una persona con las cualidades y las ideas conciliatorias que encontró San Agustín para volver a redir al obispo leporio condiciones que si se dieron en el caso del leporio para el patriarca de Constantinopla hubiera sido difícil aunque no imposible ser un Agustín tampoco había en Roma una figura comparable cuando su causa fue llevada a la ciudad de Roma no encontró en el obispo de Roma Celestino la necesaria y la prudencia y la sosegada situación para poder resolver de modo adecuado el problema cristológico que se presentaba el caso de Nestorio en Roma que llegó a finales del año 428 que en la cual Nestorio de algún modo intentó propagar sus ideas cristológicas en Oriente y Occidente él mismo informó al Papa Celestino por primera vez en la carta fraterna nobis vincis somos hermanos uno del otro en ella pide información sobre los errores pelagianos que él desconocía expone también su propia lucha contra las herejías cristológicas sobre todo las que él llama mutación y micción de Cristo y son difundidas por los arianos los apolinaristas y sus seguidores Nestorio combate también el título de ceotocos por no ajustarse al credo niceno porque es falso dice que María sea equiparable a Dios y considerada un ser divino propone un esposo muy incompleto de su idea básica sobre la encarnación el Papa Celestino le contesta en agosto del 430 después de recibir varias cartas de Nestorio y cuando la controversia había alcanzado ya su climat la falta de traductores de los originales griegos ocasionó dicha demoras y había un copioso material en Roma que había sido enviado por Cirilo de Alejandría pero ante la dificultad que representa traducir un abultado paquete de escritos hubo contacto directo con Alejandría para recibir de allí unas informaciones más rápidas sobre las ideas cristológicas de Nestorio las cuales llegaron a Roma distorsionada proporcionada por sus propios adversarios de manera que se formó un triángulo Roma Alejandría Constantinopla y se unieron cada vez más decididamente Roma y Alejandría en contra de Constantinopla en el verano del 430 llegó a Roma un enviado de Cirilo el diácono el diácono Posidonio portador de una querella formal contra el obispo de Constantinopla y en la conclusión de dicha carta Cirilo anuncia el envío a Celestino de algunos escritos de Nestorio y de los padres traducidos del griego al latín y que no poseían hablando con toda sinceridad la doctrina real del historio seguiremos hablando de este tema y de este tema tan interesante y tan fundamentales para entender incluso las realidades del mundo de hoy que existía en la iglesia primitiva que el Señor me les bendiga me les llene de vida les corne de su gracia y le otorgue vida eterna